El Supremo rechaza el recurso de Artur Mas contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena al expresidente de la Generalitat al pago de 5 millones de euros por los gastos de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Junto a él hay otros 7 exaltos cargos del Gobierno a los que se les exige dicha indemnización. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el expresidente de Cataluña, Artur Mas, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019 que condenó por responsabilidad contable por los gastos de la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014 en la Comunidad Autónoma. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha explicado en una providencia que la inadmisión se debe a que no ha justificado el interés casacional y a que el recurso carece de fundamentación suficiente. La sala ha rechazado por las mismas razones los recursos presentados en el mismo sentido por los exaltos cargos de la Generalitat, Joana Ortega, Josefina Valls, Frances Oms, Jordi Villaguana, Ignasi Genovese, João Medomingo y Teresa Proías y Ricard.